Bienvenidos a Bienvenidos a todos. Estamos aquí en una nueva sección que hemos empezado en Son Cristian sobre el grupo de lectura. El grupo de lectura va a una sección que va a tener como tres secciones. Una primera sección que va a ser el cuadernillo de cristianismo y justicia. Estos cuadernillos que vamos a tratar este año va a ser el de hoy primero con Víctor Rodina sobre ser cristiano en Europa. Y el segundo cuadernillo de Luz y Sombra de Simone Bale escrito por José González Faust. Hay otra sección de libros que lo va a llevar nuestra compañera Carmen Paradel y va a hablar dos libros. Uno de Juan José Tamayo sobre la compasión en un mundo injusto y otro de José González Faust y la inhumanidad. Reflexiona sobre el mal moral. Y después una sección bastante interesante para la Iglesia Católica y muy abierta, muy interesante, que la va a llevar nuestros compañeros desde Mallorca, que están con nosotros, Guillem, Ramis y Monet. Es sobre John Shelby Sporn, lo que creará él en su día, un obispo anglicano bastante vanguardista, que nos abre bastante luces a lo que es el misterio y la Iglesia de Jesucristo. Con todo, ya empezamos la sesión de hoy. Muchas gracias, Víctor Codina. Muchas gracias, Víctor. No voy a entrar en todo lo que ha escrito ni quién es, sino simplemente algo básico para que quede algo en el canal. Víctor Codina jesuita, que ha estado 36 años en Bolivia, en Cochabamba, y volvió hace cuatro años a España. Ha sido profesor en la facultad o en la Escuela de Etología de aquí de San Cugá y también en Cochabamba. Ha escrito sobre muchas cosas, sobre piedad internacional, sobre neumatología, del Espíritu Santo. Y el tema que nos trae hoy, después de volver a Europa, hizo una radiografía de la situación del cristianismo en Europa y lo que es el cristianismo en Europa, que se ha plasmado en un cuadernillo, que es el que vamos a tratar hoy de que tenemos justicia. Sin más, no me enrollo y ya la voy a dar voz y el espacio a Víctor. Va a tener como 30-35 minutos y después habrá un turno de preguntas. Después se cerrará con alguna palabra que ella quiera decir y ya está. Muchas gracias, Víctor, y te tomo al tercero la palabra. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema es ser cristiano en Europa. Quizá para explicar este cuadernillo, yo estando en Bolivia, he estado 36 años en Bolivia, como ha dicho Álvaro, me pidieron que escribiera un cuadernillo sobre ser cristiano en América Latina. Yo estaba en Oruro, que es el altiplano boliviano, 3.700 metros, y escribí un cuadernillo. Y claro, ya la gente, el problema no era la falta de fe o sentido religioso, sino quizá la falta de formación. Entonces, yo insistí en que ser cristiano en América Latina parte del seguimiento de Jesús y que se tiene que concretar en una praxis de la justicia, solidaridad, etc. Pero ahora, cuando le digo a Barcelona, a Cataluña, a Europa, encuentro que el contexto ha cambiado y que ya no es tan claro que todo el mundo tenga una fe y una religión y una espiritualidad cristiana o de alguna forma general, y que vemos una iglesia muy envejecida, con una cierta fobia contra la iglesia. Muchas veces el cristianismo se identifica con la extrema derecha. Hay muchos cristianos que se consideran cristianos. Por ejemplo, el otro día hablaba con uno, me decía, yo soy cristiano, celebro la Navidad, hago el pesebre, celebro todos santos. Hay una cierta indiferencia religiosa, agnosticismo, y no es el ateísmo clásico del siglo XIX, sino una indiferencia. O sea, yo no me interesa, no lo sé, no me importa. La pregunta es, ¿somos los últimos cristianos nosotros? Pero claro, no es un problema puramente eclesial contra la iglesia, pues los abusos de poder de la iglesia, los abusos sexuales, el patriarcalismo, el clericalismo, sino que es un problema más fondo. Es el exilio de Dios. Incluso la gente buena dice que no necesita Dios para vivir bien. Y en la juventud se nota una gran ignorancia cristiana. Evidentemente estamos en un cambio de época, ¿no? La cristiandad ha explotado. Como dicen algunos, hasta ahora se ha vivido en un tiempo axial del Neolítico, que estaba marcado por el sacerdote, el sacrificio, el altar. Ahora ya esto se ha roto, se ha roto. Bueno, esto sería una parte bastante negativa, evidentemente. Sin embargo, hay algunos puntos de esperanza. Hay gente que desea y constata que se necesita algo más, ¿no? Hay gente que busca silencio, busca un cierto tipo de espiritualidad, espiritualidad tipo oriental, algunos New Age. Hay estudios de los místicos. También algunos una espiritualidad sin Dios, sin dogmas, sin iglesia, sin normas. Una espiritualidad de la naturaleza. Gente que dice, yo lo que creo es en la naturaleza. Por un lado, esto. Por otro lado, hay gente que no cree, pero que son gente que lucha por la justicia, por los pobres, por el tercer mundo, por las mujeres, por el cambio climático, pero desde una fe, desde una postura puramente humanista. Por otra parte, también la pandemia ha abierto una serie de interrogantes. O sea, gente que en la pandemia, sea porque han estado enfermos o han estado encerrados en sus casas, se preguntan sobre el mal, el sentido de la vida, la muerte. Incluso ha habido tentativas de suicidio, porque muchos jóvenes no veían lo que pasaba. Entonces, esto nos hace preguntarnos a ver si estábamos ante un cambio y que es posible que se abran perspectivas que hasta ahora quizá no teníamos. Y para empezar con una mirada esperanzadora, hay un texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 6 a 10, que es bastante extraño. Pablo quiere ir a un lugar que se llama Bitinia y el Espíritu del Señor se lo prohíbe. Quiere ir a un lugar que se llama Asia y el Espíritu del Señor se lo prohíbe. Eran lugares donde había cristianos que venían del judaísmo. Pero aquella noche tiene un sueño, un macedonio de Grecia le dice, ven a salvarnos. Pablo se reúne con los compañeros, con Lucas, y deciden dejar ya de tratar con los judeocristianos y pasar a los gentiles, a los paganos. Entonces, se va a Grecia, se va a Corinto, etc., etc., al final va a Roma y cuando llega a Roma y está hablando a los gentiles, ya los Hechos de los Apóstoles se acaban. Entonces, tenemos una perspectiva que el Espíritu Santo cierra puertas, pero abre puertas. Por otra parte, no se puede negar que el Papa Francisco ha abierto una serie de puertas insospechadas. Hemos pasado un invierno eclesial muy duro con los dos pontífices anteriores, pero ahora se abren unas puertas nuevas. Y el tema de la solidaridad, me parece a mí que es un tema que abre también posibilidades. Sabemos ya que se han hecho una serie de consultas en las bases y aparecen una serie de temas que hasta ahora no se podían tratar, desde el sacerdocio de la mujer, como celibato libre, como la crítica al patriarcalismo de la Iglesia, sobre la crítica de los seminarios, etc., etc., Ahora bien, en este contexto, ¿cómo iniciar a la fe cristiana? Que para algunos sería la iniciación desde la no-fe, y para otros sería reinización, porque han sido creyentes, pero han abandonado la Iglesia, incluso algunos han apostatado. Bien, yo creo que se requiere una cierta iniciación, en términos clásicos, una cierta mistagogía. ¿Qué es mistagogía? Mistagogía es una categoría pedagógica y humana que se puede aplicar a la esfera religiosa, que es una iniciación a una realidad, muchas veces el misterio, a través de una serie de enseñanzas orales, mitos, ritos, que llegan a transformar el estatuto personal de la persona que se inicia. Bien, estos ritos iniciáticos, pues están en muchas religiones, por ejemplo, en África, hay los ritos iniciáticos de la juventud, en Grecia también, ritos iniciáticos a los misterios, y veremos que el cristianismo primitivo, el catecumenado, en el fondo es un rito iniciático, una mistagogía. Lo que parece interesante es destacar las características de esta mistagogía, que podemos reducirlas a cuatro. Primero, una segregación. Hay que apartar a la gente del ambiente normal que tenía, de la casa, ir a la selva, ir al desierto, salir de lo conocido. Segundo, una iniciación a los mitos originarios de aquella comunidad, de aquel grupo humano, que son los ancianos los que explican los mitos originarios, que explican el ser de aquella comunidad, lo que sucedió en aquel tiempo, al comienzo. Por tanto, es una iniciación a la historia de la comunidad. La tercera característica son pruebas y ritos iniciáticos que rompen realmente con todo lo anterior, no solo con un cambio geográfico, sino que a veces con ritos, con problemas, diríamos, actuaciones físicas. Por ejemplo, la circuncisión sería un caso claro, pero en otros casos, pues a la persona se la entierra en la tierra unos días, se le cambia el traje, se le pinta, etc. Y finalmente, la vuelta al mundo como una persona nueva, con un nuevo nombre, y queda incorporada a la comunidad. Entonces, yo creo que en la iglesia primitiva, cuando empezaron a multiplicarse el número de cristianos, se inició el catecumenado. Y después de un momento en el cual, evidentemente, la gente tenía que tener una cierta idea de lo que era el cristianismo, se iniciaban en este proceso, que es un proceso no puramente intelectual, o de formación racional, sino existencial y comunitaria. Y también hay estos cuatro elementos. Primero, segregación. ¿Qué consiste? Dice, que tienen que romper con el pasado. Un pasado pecaminoso para muchos, ¿no? Y que para algunos supondría también cambiar de oficio. Por ejemplo, decían, si uno es escultor de ídolos, pues no puede continuar con ese trabajo. Si uno tiene una casa de prostitución, no puede poner casa de prostitución del Evangelio. No, tiene que dejarlo. Bueno, es decir, una ruptura con una vida mundana, podríamos decirlo. El segundo, se le inicia a las fuentes de la vida cristiana, con la palabra, una cierta iniciación bíblica, a la oración, a la caridad, se le enseña el credo, el Padre Nuestro. Por esto, en la catequesis primitiva de la Iglesia, el credo y el Padre Nuestro no eran los del primer día, sino que esto suponía todo un proceso, ¿no? Un proceso. Y, en tercer lugar, los ritos iniciáticos propiamente tales, que es el bautismo, la unción y la eucaristía, pero con un sentido realmente de ruptura, ¿no? Antes del bautismo, hay una renuncia al pecado y una profesión de fe en Cristo, por tanto, es un morir y nacer. Y el bautismo, que se solía hacer por inmersión, aparece claramente esta dimensión, ¿no? Es sumergirse en el agua, es borrar el pasado, morir, ahogarse, podríamos decir, y renacer a una vida nueva. Y esto acababa, pues, con la unción y con la eucaristía. Mientras tanto, se cantaba el Salmo, el Señor es mi pastor, es decir, me llevas a aguas frescas, preparas la mesa, me unges una copa, etc. Pero ya, de alguna forma, podríamos pensar que la iniciación ya está acabada. Pero en muchos lugares había una tercera, cuarta etapa, que es lo que se llama las catequesis mistagógicas. Y el sentido es profundo. Creían los antiguos que únicamente se pueden comprender muchas cosas cuando se ha experimentado antes lo sustancial. Por tanto, una vez que han muerto y resucitado en el bautismo, pueden comprender el sentido profundo del bautismo a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, Romano 6, etc. Me parece que esto es interesante. Nosotros creemos que primero son las ideas claras y después que la gente haga, pero los antiguos tenían una perspectiva diferente. Entonces, nos podemos preguntar si es posible una iniciación cristiana al mundo occidental, al mundo europeo, digamos. Hay un texto de Benedicto XVI en la carta aquella Dios es caridad, el número uno, que me parece sumamente lúcido. Dice el Papa, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, yo quiero ser cristiano, una cosa voluntarista, o una gran idea, que sería una cosa más de tipo intelectual, racional, sino por un encuentro. O sea, se trata de una cosa más de tipo personal, afectivo. Con un suceso, un acontecimiento, con una persona, con mayúscula, Jesús, queda un horizonte nuevo a la vida y una orientación decisiva. Por tanto, ya se nos pone que el ser cristiano no es simplemente ideas y propósitos, sino algo más profundo. Ranner también decía que se necesitaba una mistagogía o iniciación a las etapas de la vida cristiana. Veamos entonces cómo se puede aplicar ya esto al momento actual que vivimos, que ciertamente no es el de la iglesia primitiva ni tampoco la iglesia de cristiandad. Y me parece a mí que en el evangelista Marcos se habla del silencio mesiánico. Jesús no quiere decir quién es hasta muy adelante y no quiere que la gente comente quién es yo creo que necesitamos un cierto silencio mesiánico para empezar y mucho más un silencio sobre la iglesia, los ritos, la liturgia, los mandamientos, etc. Primer punto, segregación. Segregación, traducido en nuestro modo, sería una conversión. por tanto, un cambio de mentalidad y de actitud ante el mundo que vivimos, que es el mundo de la economía liberal, un mundo que ha sido colonial, un mundo patriarcal. Hay que iniciar a una postura a favor de la justicia, de los marginados, de los emigrantes, de la mujer, de los que no tienen el trabajo de las víctimas. Dice el obispo Agrelo, que estaba en Ceuta, Melilla, que no se puede ser cristiano y poner en los muros una especie de concertinas para que los emigrantes se hieran y no se puede simplemente con esto. Y entonces, me parece a mí que los europeos hemos de constatar que hemos sido un continente colonialista. que hemos colonizado Asia, África y América Latina. Y que gran parte de la riqueza de la Europa, especie de paraíso que parece que ha sido y que ahora ya se pone en cuestión, ha crecido sobre la sangre de muchos indígenas de América Latina, de África y de Asia. Y muchas multinacionales continúan explotando los países pobres que tienen gas, petróleo, minas, pensemos en lo que está sucediendo con la Amazonía, por ejemplo. Entonces, claro, yo cuando volvía de Bolivia y paseaba por las calles de Barcelona unas tiendas de lujo, unos restaurantes, unos cines, unas personas que hacen colas para comprar unos bolsos de lujo de 2.000 euros o más, uno dice ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Por tanto, yo creo que necesitamos una cierta conmoción y una cierta casi podríamos llamar una cierta indignación profética ante esta injusticia que estamos viviendo de la cual nos ligan a través de la prensa y de los medios los efectos, pero que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos también parte de esta situación. Por tanto, una conversión, una conversión. En segundo lugar, una apertura a la trascendencia, al más allá, al misterio de Jesús. Por eso, hay que aprovechar las rendijas que en el mundo se abren. Hemos dicho que en el tiempo de la COVID la gente se interroga sobre el mal, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el más allá. También puede ser pues ante la belleza de un paisaje, de la naturaleza, o un padre o una madre al nacimiento de su hijo, una muerte de un ser querido, el pensar en la propia muerte, la violencia, la guerra actual, todo lo que está pasando. Uno le interroga qué es esto, qué hacemos, qué es el sentido de la vida, de la muerte, qué pasa. Pero no podemos quedarnos con una consideración puramente filosófica, diciendo pues que creemos que hay un ser supremo, una causa de las causas, un primer motor, sino que es necesario iniciarnos al misterio de Jesús de Nazaret. Y por tanto, una iniciación cristiana supone un acercamiento a la lectura orante y comunitaria, si es posible, de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, orientada por los ancianos. ¿Quién son los ancianos? Pues la gente que conoce y que nos puede ayudar. El tercer punto sería muerte y vida iniciática. Es decir, después de ver que realmente nosotros llevamos una vida que tiene muy poco de cristiano, que descubrimos el misterio de Jesús, entonces entra la cuestión de a ver si nosotros nos quedamos tal como estamos o damos un paso más, ¿no? Como sigue el nacimiento que al final se arrodilla y dice creo Señor. Por tanto, es un pasar de la muerte a la vida, de la autosuficiencia, de la autoreferencialidad, del contentamiento, del bienestar, de todo, a algo que nos hace cambiar totalmente, ¿no? Es pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Es Jesús de Nazaret muerte y resucitado que se convierte en el centro de nuestra vida. El cuarto punto sería descubrir la dimensión eclesial de la fe. Tenemos mucha gente que dice Jesús sí, pero la iglesia no. Jesús me encanta, pero la iglesia, el andamiaje, las estructuras, la parafernalia, los abusos. Evidentemente el pecado de la iglesia no lo podemos ocultar, pero la iglesia a pesar de todos los pesares ha mantenido la fe y la tradición de Jesús y es la que nos enseña y nos comunica el Nuevo Testamento, el Antiguo también como preparación y esta iglesia es una comunidad, un pueblo de Dios. por tanto, el proceso de la no creencia a la fe es un proceso comunitario, entro en una comunidad. Podemos decir que así como los ritos de iniciación, cuando se ha acabado el rito, una persona que es admitida en la comunidad y se reconoce como miembro de la comunidad, lo mismo sucede en esta reiniciación que tenemos que hacer y por tanto es una iglesia comunidad, pueblo de Dios que ha nacido en Pentecostés, una iglesia santa y pecadora, los padres de la iglesia llaman casta prostituta, humana y divina, pero que vive por la fuerza del Espíritu, un Espíritu que podemos decir no hace huelga ni en la iglesia ni en el mundo. Y con el Papa Francisco y con la sinodalidad vemos que esta iglesia es una iglesia abierta a los demás, hospital de campaña, una iglesia que va a las periferias, una iglesia nazarena, samaritana, etc. Y finalmente, no, quinto punto, una vida nueva. O sea, por los sacramentos recibimos el bautismo, la unción, la eucaristía, que si procedemos de un mundo no cristiano serán los primeros sacramentos, pero para gente que sea al partado de la iglesia puede ser una reiniciación, no hace falta que reciba los sacramentos del bautismo nuevamente, pero sí una reiniciación a profundizar el bautismo que había recibido quizá antes sin darse cuenta y por tanto es esta vida nueva que nos da Jesús, que nos da el Espíritu, que nos humaniza, nos hace participar del misterio de Jesús, de su muerte y resurrección, una vida eterna. Por tanto, en el fondo el cristianismo no es una idea, no es una norma, no es una enseñanza, no es un rito, sino que es una vida, una vida nueva. Y somos como los sarmientos unidos a la vid, que es Jesús. Y por tanto, únicamente podemos vivirlo en común. Y el punto sexto sería que necesitamos, así como las catequesis mistragógicas completaban la iniciación con una serie de conocimientos más profundos, yo creo que es necesario hoy día una nueva presentación y formación en la fe. muchas dificultades que tiene la gente contra la fe cristiana provienen de una visión de fe infantil anticuada que hoy día ya no está en uso. El otro día leía el libro, un libro de una persona que había sido religiosa y hacía una crítica pues del concepto de iglesia, de pecado original, del sacrificio de la cruz, una serie de cosas que uno dice nadie dice todo esto que tú estás criticando, todo el mundo lo critica. Por tanto, hemos de iniciarnos a la fe del concilio Vaticano II que después de 60 años todavía pues parece que no no ha sido recibido y de los papas del postconcilio y en concreto de Francisco, ¿no? Pues la línea del Evangelii Gaudium, de Amoris Laetitia, de Laudato Si, de Fratelli Tutti y por tanto es necesario aprender a leer la Biblia con unos ojos que no sean puramente literalistas, fundamentalistas, tener una imagen correcta de Dios misericordioso, de la creación, ¿no? A pensar que estos son los siete días y esas cosas que son mitos, ¿no? de la encarnación, de la vida, muerte y resurrección de Jesús, del pecado original, de la Iglesia, de la salvación, de la escatología, de los sacramentos, del Papa, de la moral social, de la moral sexual, de la salvación fuera de la Iglesia, etc. Por tanto, se necesita una cierta formación, una cierta formación para que la gente no se quede puramente con las ideas antiguas o con prejuicios que ya no están al día. Aquí en el cuaderno pongo al final una cosa que evidentemente es puramente una sugerencia como una posibilidad de actualizar esta experiencia iniciática pues a través de los ejercicios ignacianos que en el fondo con sus cuatro semanas van recorriendo estos momentos de la iniciación. La primera semana es como la negatividad, el pasado personal y la situación de pecado mundial que requiere una separación, la segregación pero el centro de los ejercicios es la iniciación a la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús para acabar con una concepción en la cual todo está abierto a Dios y nuestra vida tiene que pasar por un momento digamos iniciático de parto llaman en el cual uno tiene que tomar opciones. Puede ser un cambio en la vida, un cambio en el trabajo, un cambio en la actitud. Y como epílogo todos sabemos lo que pasó cuando se quemó la catedral de Notre Dame de París. La gente quedó muy sorprendida, unos empezaron a llorar, otros a cantar, otros a rezar el rosario y el gobierno y el gobierno lo que ha querido es reconstruirla. Aunque costará muchos millones pero se va a reconstruir. La catedral de París representa, podemos decir, una época eclesial, la iglesia de cristiandad. y está bien que se reconstruya porque es una cosa histórica y el turismo, el arte, pero lo que no podemos es en el momento que la iglesia de cristiandad ha explotado querer construir y reconstruir la iglesia de cristiandad. Y aquí en Cataluña tenemos un caso también simbólico y es que en la semana trágica el año 1909 se quemaron muchas iglesias y el poeta Maragall fue a una misa de una iglesia que había sido quemada y por tanto estaba todo destrozado al aire libre en el altar habían puesto una mesa un cristo moscas por un lado todo sucio la gente no había bancos para nada y él dice que nunca había oído y participado de una misa tan profunda como aquella y dice no la reconstruyamos dejémoslo así porque la iglesia se había convertido en una iglesia donde la gente va a escuchar buenos sermones y a dormir y tranquilizar su conciencia y ahora es una iglesia más digamos de los pobres del pueblo con toda la pobreza que tiene y nos acerca al evangelio entonces me parece a mí que lo importante es que en esta situación no pretendamos reconstruir lo que ya no se puede reconstruir sino que nos iniciemos a una nueva situación del cristianismo con una nueva vida eclesial con una vida diferente de relación con el mundo y con los demás y con la naturaleza con la iglesia de los pobres hospital de campaña un poco en la línea del Papa Francisco y con la confianza del espíritu que es la fuerza que da siempre ánimo luz calor amor alegría como decíamos antes no es tan huelga ni en la sociedad ni en el mundo esto sería un poco la resumen del cuaderno y al final en el cuaderno hay una serie de preguntas que si estáis en un grupo o si los podéis leer donde muchos temas de estos que hemos tratado se pueden también discutir en grupo y comentar bueno hasta ahí yo mi trabajo y si ahora os toca a vosotros si queréis algunas preguntas aclaración o crítica o complemento en el texto está más amplio muchas gracias Víctor si alguien tiene algún comentario o pregunta que se tiene que dar el botón de silenciar para abrir el micrófono y después lo cierra para que haya interferencia el que quiera muy buenas tardes ¿me escuchan? sí, sí muy buenas tardes señor Víctor saludos de Cartagena de Indias en Colombia uy siempre reclame sí señor acá desde el SENA del Centro del Servicio Nacional de Aprendizaje una pregunta profesor Víctor cuando usted habla de que de que las personas o que el estudio de la de la bueno de la sagrada escritura debe contextualizarse porque a veces las personas a veces hacen una interpretación literal usted no considera al igual que bueno aquí en Colombia se hace mucho énfasis en los estudiantes de nivel lo que usted llama en España la secundaria nosotros lo llamamos aquí el bachillerato se hace mucho énfasis en que el estudiante aprenda a comprender leer los textos y el gobierno colombiano ha gastado mucho dinero y yo creo que la iglesia católica también ha gastado mucho dinero y los grupos cristianos estadounidenses y de toda América han gastado mucho dinero mucho esfuerzo en la comprensión lectora es decir que las personas sepan leer los textos e interpretarlos pero una crítica constructiva que se lo digo a partir de mi experiencia como docente y la formación de docente que tenemos últimamente los profesores los que estudian esta parte de la comprensión lectora dicen que si el estudiante en este caso los discípulos de cristo no tienen un conocimiento un background de lo que están leyendo nunca van a entender ejemplo voy a poner un ejemplo muy coloquial de nosotros aquí en América de pronto en Europa no se conoce mucho este deporte el béisbol si yo comienzo decirle la serie mundial se jugó en Houston y hubieron tres hits por el jardín derecho y después un home run a lo mejor muchas personas no saben entender eso y obviamente no pueden captar el mensaje principal y a veces yo veo que tanto en la iglesia católica como en la cristiana se hace mucho ahora últimamente estudio los textos bíblicos pero no hay ese background porque los momentos históricos obviamente cambiaron inclusive los mismos israelitas de pronto no conocen su historia como eran en los tiempos de Jesús y como hacer eso entonces le pregunto usted en su experiencia como docente usted cómo ha manejado esto porque para que la persona entienda cuando habla Jesucristo ser misericordioso y ser empático bueno si uno utiliza la palabra misericordioso pero no le habla al muchacho al niño al joven es lo que últimamente se conoce como la empatía social o las habilidades sociales el niño nunca va a entender el docente no va a entender y estamos hablando de los profesores a las paredes muchas gracias bueno yo creo que aquí entra el papel importante del acompañante hemos hablado de los ancianos son los que tienen que iniciar no se puede decir lee el texto y así se ha acabado o sea el texto hay que enmarcarlo en el contexto histórico en el contexto social en el contexto religioso dar todos los elementos para que la persona pueda entenderlo de una forma por lo menos plausible yo diría que supone un acompañamiento mucho mayor que antes por otra parte la gente está acostumbrada al whatsapp y todas aquellas cosas que son puramente imágenes y músicas y leer un texto muchas veces para la gente le cuesta yo creo que aquí es preciso el acompañamiento lo que decíamos de los ancianos una persona que con mucha paciencia mucha dedicación y cariño vaya completando todo aquello que él no puede comprender sea género literario sea contexto histórico sea verles cuáles son el sentido que hay detrás de todo etcétera entonces es un proceso muy lento muy lento yo creo que tiene razón ¿no? ¿alguna que otra pregunta? muchas gracias hablando si no pues pregunto yo muy bien en Víctor una pregunta hay una cosa que se ha comentado sobre un poco adaptar los textos a los tiempos actuales entonces claro para el tema del misterio en la época de las primeras comunidades se desarrolló la teología o de la trinidad ¿no? del Espíritu Santo Padre Hijo Espíritu Santo pero ¿cómo explicaría eso hoy en día para que la gente pueda entender un cristiano de hoy a pie si esas categorías son factibles o no factibles hay que invitarse a otra axiología como diría Corby ¿qué se hace con este tipo de puntos? yo creo que hay que partir un poco como en tiempo de Jesús hay que partir del acercamiento a la persona de Jesús acercamiento a la persona de Jesús como los discípulos que no tenían ni idea ni del Padre ni del Espíritu Santo ni del Hijo ni de nada es el acercamiento a la persona de Jesús de Nazaret lo que poco a poco si se lee en los evangelios poco a poco se verá que este Jesús tiene una relación con Dios a la cual llama Padre y que también se deja mover por una fuerza que llama Espíritu pero o sea no hay que empezar explicándole la Trinidad sino es Jesús de Nazaret ¿no? es Jesús de Nazaret entonces es una cosa histórica y el Espíritu no aparece hasta Pentecostés de una forma clara en la Iglesia y la Trinidad es mucho posterior ¿no? bueno por tanto yo diría recorrer un recorrido histórico procesual pero a través de una lectura de Jesús histórico tal como aparecen los evangelios muchas gracias Víctor hay la pregunta de Xavier Garí dice ¿qué Iglesia le espera a Europa a la Europa del siglo XXI y qué Iglesia soñaría para la Europa y los cristianos del futuro cercano? pregunta de Xavier Garí yo no sé la que espera pero la que soñamos sí que es diferente ¿no? una Iglesia que 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 sea que no sea autorreferencial el Papa nos da las normas ¿no? una Iglesia que no sea autorreferencial una Iglesia que no sea patriarcal una Iglesia que no sea colonial una Iglesia que no sea neoliberal una Iglesia que realmente viva la dimensión de Jesús de Nazaret con toda profundidad una Iglesia nazarena una Iglesia con puertas abiertas que sale a la calle una Iglesia hospital de campaña una Iglesia donde los pastores huelan a oveja una Iglesia de este tipo y que además abierta a las demás Iglesias a las demás religiones abierta a toda la humanidad las encíclicas del Papa Fratelli Tutti y Laudato Si no se dirigen puramente a cristianos ¿no? es a toda la humanidad una Iglesia que lo que intenta es humanizar el mundo que la vida se mantenga y solo después de esto se puede hablar de dogmas y de ritos y de mandamientos pero es esa apertura y además una Iglesia comunitaria en la cual todo el mundo tiene su palabra con esto del sínodo se insiste mucho ¿no? los cristianos tenemos el espíritu y por tanto no hay nadie que enseña y los demás que aprenden todos enseñamos y aprendemos todos hablamos y escuchamos todos sentimos y y escuchamos también ¿no? hasta qué punto esto bueno es decir no podemos no ha llegado la escatología no ha llegado al final de los tiempos o sea la Iglesia siempre habrá pecado siempre habrá dimensión negativa pero lo que queremos es que la Iglesia se acerque lo más posible a lo que Jesús llama el reino de Dios lo que otros llaman la utopía etc pero diríamos esto depende de cada uno de nosotros pero no habrá una Iglesia nueva si los cristianos no nos convirtimos en personas nuevas o sea no podremos transformar las estructuras de la Iglesia que se han de transformar si no nos transformamos nosotros las estructuras no podrán ser evangélicas si nosotros no nos vamos transformando a los valores evangélicos de Jesús esto me parece muy claro por lo tanto son procesos largos y que no hay que tener miedo ni prisa sino que cada uno tiene que hacer lo que pueda entonces aquí hay aquellas parábolas bíblicas del grano de mostaza de la levadura que ponen una mujer no una mujer aquí la mujer pensemos por ejemplo la Iglesia la Iglesia ha marginado sistemáticamente a la mujer no solo de los ministerios sino de toda actuación eclesial etcétera etcétera podríamos decir como dicen algunos que el cristianismo casi no ha empezado porque ha excluido a mitad de la humanidad entonces un cristianismo que realmente quiera contar con todos tiene que contar con las mujeres como lugar como 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 miembros de derecho igual que los hombres y escuchar lo que ellas dicen yo creo que esta Iglesia del futuro tiene que ser una Iglesia que escuche a las víctimas que escuche a los de abajo a los indígenas a las víctimas a los inmigrantes a los que llegan a los que mueren en las pateras a las mujeres a los niños a los refugiados a estos porque desde aquí se puede comprender la verdad el Espíritu actúa desde abajo desde desde las situaciones difíciles desde el de profundo desde la historia de alguna forma hemos de bajar a los infiernos de nuestro mundo para desde la comprender lo que Dios quiere de todos nosotros si no hay nada se me oye se me oye si 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 no hay nada nuevo solo un comentario yo quería hacer bueno yo tengo 82 años por lo tanto me acerco más al padre Codina que a la media de edad pero claro yo recuerdo cuando estudié filosofía luego ya algo de teología y así mi preocupación cuando veía que la gente separaba de la iglesia incluso más de la fe era ver qué estaba pasando hablo de hace por lo menos 50 años o más entonces yo creí que era fundamentalmente el problema del mal como indicabas antes empecé a trabajar algún tema y luego lo dejé ahora resulta por falta de tiempo y otras cuestiones ahora resulta estoy muy de acuerdo yo no he podido leer tu articulito y seguro que lo tengo por casa lo habré recibido pero lo leeré con mucho gusto ahora resulta que el problema no es que hay mal en el mundo que hay incomprensión o que hay lo que sea pero el problema es que ha acabado un cristianismo de una época quizá empezó en el siglo XVIII XIX o XX y se ha terminado el siglo XX entonces estamos en una nueva visión que has presentado muy claramente y muy bien con mi esposa nos pidió Gabriel Valles que estaba aquí cerca donde vivimos que lo ayudáramos en la catequesis y recuerdo hace unos 17-18 años cuando estuvimos en Bolivia contigo precisamente nos vimos que dimos que dimos un curso de catequesis y es la primera vez por lo tanto casi un poco después del año 2000 que al menos yo me di cuenta de que aquellos niños que yo había dado clase eran de la edad de mis nietos casi que había dado clase cuando yo tenía 20 o 20 y pico años de catequesis se presentaban con una dinámica nueva algunos de ellos los habían llevado los abuelos porque iban hacia la primera comunión que tuvieron catequesis si no decían los abuelos que se aquello se situaba como una fiesta y poco más los padres ya no los llevaban entonces empecé a preparar la catequesis y me di cuenta que no me seguían porque les hablaba cuando vais con los papás a misa y tal no, no voy pues cuando no, esto mis abuelos me dicen algo a veces con los abuelos hace 15, 16, 18 años con eso y luego con mi experiencia ya de aquellos años de profesor yo soy profesor fundamentalmente de filosofía pero cuando venían los temas alumnos estudiantes mayorcitos de cobo iniciando la universidad les quería hablar del problema del mal pero ni siquiera eso les presentaba presentaba duda es decir me vi inmerso en un mundo que ya no vivía como yo había nacido vivido siendo niño etc por lo tanto esto que has presentado me parece muy bueno muy interesante y lo leeré despacio lo que nos has comentado aquí para mí el problema es que ahora lo has dicho con algunas de las preguntas cómo hacer esa transición por lo tanto nos encontramos con la iglesia casi como los primeros cristianos es decir tú empiezas a hablar a la gente que vuelva a la fe pero si ya lleva 20, 30, 40 años casi una generación y hoy precisamente me acabo de enterar exactamente tres minutos antes de empezar he venido de una reunión con mis compañeros todos de mierda 81, 82, 83 de un colegio todos de la misma edad en la que me he dado cuenta que los sobrevivientes que somos 18, 19 nos podemos dividir como en tres grupos una fe muy tradicional uno te dice que es de aquí de allá y no sé qué otros que ya reconocen que llevan 30, 40, 50 años que eso ya ha terminado y que no volverá en su vida ni en la de los suyos y unos pocos que empiezan esa iniciación y te empiezan diciendo oh mis hijos han dejado eso pero yo empiezo con mis nietos de nuevo he hablado con alguno de ellos esta nueva visión y se me ha apuntado todo he recordado eso del tema del problema del mal etcétera o mis experiencias con la catequesis hace 15 años que es decir hace poco he recordado mi propia historia lo que estoy viendo por lo tanto no hago ninguna pregunta solo intuyo que como dices Víctor esto va a ser una situación iniciática nueva y que no sé si estamos preparados tanto tanto los eclesiásticos oficiales el clero la educación de los nuevos sacerdotes o de los nuevos catequistas o de lo que sea como la situación mundial dentro de los creyentes y como iniciar esos nuevos creyentes no es fácil me imagino el trabajo que le espera a la sociedad porque los que ya tenemos una edad nos queda poco ya para hacer bueno presento eso porque lo he visto muy interesante lo que has dicho con lo que estoy viviendo estoy de acuerdo con lo que has dicho yo no no puedo no tengo soluciones ni recetas yo creo que sí que se acerca nuestra postura se acerca a la iglesia primitiva ¿no? y hace años ya en Francia hubo un libro que escandalizó que se titulaba Francia país de misión yo creo que toda Europa es país de misión y lo que se habla ahora es de evangelizar y comenzar la primera evangelización porque mucha gente no sabe nada y más bien ha habido las imágenes que son totalmente negativas experiencias negativas claro aquí habría que replantear muchas cosas a ver si hay que continuar bautizando a los niños a las 24 horas de nacer o bien la iniciación cristiana sería una cosa lenta y que después los sacramentos tendrían que ser quizá un momento en que las personas supiesen un poco lo que hacen y a qué se comprometen o sea hay muchas cosas que se pueden revisar y se pueden cambiar porque la iglesia ha cambiado también y por tanto no se trata de que ahora no conozcamos el evangelio sino que tenemos que conocerlo mejor y diríamos este caos se puede convertir en un kairos en un tiempo oportuno si lo sabemos vivir bien esta puerta que se cierra como a Pablo es al mismo tiempo una puerta que se abre y por tanto querer reabrir las puertas que se han cerrado que es lo que muchos hacen no tiene futuro las puertas que se cierran cerradas están dejémoslas cerradas y veamos cuáles son las puertas que se abran entonces también yo pienso que a la gente joven habrán de ser jóvenes cristianos los que les inician seguramente porque tendrán su lenguaje su sensibilidad del mundo técnico del mundo digital etcétera etcétera pero puertas se cierran pero hay puertas que se abren Orlando tiene levantada la mano yo también cuando pueda entonces dejamos venir a Juan Carlos y después Juan Carlos Orlando que Juan Carlos lo ha preguntado por ahora y después Juan Carlos Orlando venga Juan Carlos Juan Carlos el micrófono por favor cosa del directo ahora ahí está a ver he leído el digamos el boletín el cuadernillo de Víctor realmente magistral es un diagnóstico una visión me ha encantado y bueno yo he vivido la mitad de mi vida en América Latina y la otra mitad aquí en Europa digo Europa porque bueno he vivido la mayor parte aquí en Barcelona y en Barcelona bueno y en este momento el resto de España también indudablemente que nos enfrentamos a una realidad muy complicada como cristianos porque a ver la realidad en la que estamos en la que digamos nos enfrentamos a situaciones de avances de ideologías de derecha y de ultraderecha y del neoliberalismo despiadado y nosotros como cristianos hemos decidido acantonarnos o escondernos detrás de la liturgia o detrás de los sacraments bueno de toda la parafernalia y ahí estamos muy cómodos al extremo que bueno ya llega un momento que no nos sentimos identificados entre nosotros nosotros estamos en un movimiento de equipos de nuestra señora que es un movimiento cristiano bueno pero claro empezamos a ver que realmente la las ideologías que ellos profesan cuando a veces nos sinceramos de que lo que estamos o que pensamos políticamente son ideologías de derecha conservadores o sea casi casi más cerca del neoliberalismo que de lo que podrían ser digamos ideologías más progresistas como puede ser la socialdemocracia o más humanistas o en fin y y bueno entonces eso por un lado o sea yo creo que ese análisis que has hecho está muy bien pero toda esta situación lleva a una incomprensión de todo lo que sea cristiano cristiano verdadero no dígase papo francisco no cierto es decir los planteos de papo francisco es que los cristianos al menos los que yo conozco de mi edad yo también tengo ochenta y pico de años y mi mujer también este no comprenden al papa ¿me entienden? este papa es comunista o este papa es un guerrillero o es no sé qué y y bueno y y mis como se dice paisanos ¿no? los argentinos que que deberíamos estar orgullosos de haber dado al mundo una una persona con una experiencia porque el papa francisco no es una teoría ni es una ideología no no es una vivencia es un hombre que dice lo que vive hoy mira estuve escuchando en el curso de formación permanente a Victoria Molins a Vicky Molins una mujer que realmente ha hecho de su vida su evangelio ella dice la mística del carrero la mística de la calle eso es lo que va a transformar indudablemente el futuro pero no puede ser que supuestos cristianos aunque esto se lo achaco más a los evangélicos más que a nosotros los católicos ¿no? pero catapulten a a conducir países políticamente a gente como Trump o como Bolsonaro y no se dan cuenta es que no lo perciben no alcanzan a ver la brutalidad que significa ese tipo de posturas tan inhumanas inhumanas en fin bueno pero de todas maneras las cosas también tienen su parte bonita nosotros estuvimos preparando una catecúmena para ser bautizada mayor fue una experiencia tan bonita tan para nosotros también ella ella lo fue haciendo tanto con tanta ilusión era una chica universitaria que bueno que sus papás eran muy cristianos muy católicos pero ellos decían que los hijos hay que que ellos decidan cuando sean mayores que yo creo que es un error garrafal ¿no? o sea no empezar a hablar desde pequeño de esa conciencia de Dios ¿no? y luego ayer estuvimos dando un cursillo de preparación para el bautismo de un niño y vinieron los abuelos los padrinos los padres y estuvimos con ellos pero eran colombianos venían de latinoamericanos eran muy jóvenes pero tienen una devoción y una forma de ver las cosas como una sed de de recibir y realmente la catequesis no la dieron ellos a nosotros porque realmente con su actitud porque es cierto Europa Europa no sé cómo no sé cómo se puede sacar adelante tampoco me voy a romper el alma perdiendo el tiempo en eso no 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 en este momento yo creo que tenemos que no sé dar testimonio y tratar de ir adelante en fin como podamos bueno en fin hay muchas cosas yo tengo un nieto de cuatro años y por ahora no he pasado el jesucito de mi vida pero tiene cuatro años ¿no? el de jesucito y bueno el jesucito de mi vida eres niño como yo te quiero tanto tanto eso es lo más que he podido hacer por ahora con las otras seis bueno no hemos podido algo haremos algo haremos bueno pero no entremos a la anécdota interminable bueno gracias Víctor porque testimonio tuyo yo hoy decía ¿no? yo pensaba venía pensando ¿no? cuando bajaba digo qué lujo haber tenido en Bolivia una persona con tu preparación alguien te lo tiene que decir ya sé que te molesta y que no te gusta que te digan eso pero qué lujo que te hayas tirado allí toda una vida sembrando sembrando y sembrando yo creo que todo eso es fructífero porque al final de cuentas la nueva evangelización nos va a venir de allá de los más pobres los más desgraciados los más postergados con los que más injusticias se han cometido ¿me entiendes? por lo tanto yo sí quiero agradecerte y admiro tu vida tu vida que has dado digamos de auténtica testimonio de de Jesús ¿no? de Cristo bueno gracias por por el espacio disculpenla bueno muchos temas únicamente decir que como los pobres nos han evangelizado a nosotros y por tanto ha sido mucho más lo que yo he recibido que lo que he podido dar ¿os parece bien que hagamos ahora las tres preguntas a la vez y Orlando Xavier y Cristófor hacen sus aportaciones y las preguntas y después al final de las tres preguntas Víctor la puede contestar toda y ya puede ya finalizar para que no se alargue todo esto a más si no va para largo ¿vale? entonces va primero Orlando después Xavier después Cristófor y después de las intervenciones de estos tres Víctor responde y ya puede hacer el sumario de la reunión ¿me parece bien? pues venga Orlando primero y después va Xavier y después Cristófor gracias sí yo quería hacer un pequeño aporte a la pregunta que cómo se podía hacer la nueva generalización en Europa yo creo que también es muy aplicable para aquí para Latinoamérica especialmente Colombia que sí verdad que tenemos una gran diversidad cultural económica hay unas brechas muy grandes pero yo creo que siempre se puede una estrategia que yo creo que que puede ayudar mucho y en Europa muchísimo porque ustedes lo tienen especialmente España y yo viví con Álvaro entonces fuimos compañeros en Londres y Álvaro es testigo de eso en Inglaterra existe mucho lo que se llama los voluntariados es decir una manera yo creo de cómo enseñar la evangelización y la nueva organización es ayudar a la gente que dé lo mejor de sí en lo que saben hacer por ejemplo aquí estamos todos muchos somos docentes o fueron docentes entonces es aprovechar todas esas herramientas para servicio de otros entonces y eso lo hago muy en el momento actual que estamos viviendo acabamos de salir de una pandemia en Colombia ustedes saben que nos dio duro la pandemia especialmente a los adultos mayores y este también se vio mucho cierta se desarrolló mucho el don digamos el valor católico de la solidaridad de los jóvenes hacia los viejos especialmente en todas las cuestiones de salud que si la gente joven ayudaba a que muchas de las personas que tenían que ir a vacunar contra el COVID le hacían las vueltas por internet para que fueran a vacunarse algunos llevaban es decir los personas adultos mayores que vivían solos los asistenciaban con sus medicinas le llevaban la comida sí como no podían movilizarse entonces yo creo que la vida nos da muchas oportunidades a todos para que podamos desarrollar y de pronto a nivel de parroquia digo yo se pueden fomentar inclusive en Europa si no hay si las comunidades parroquiales no están tan fuertes como acá con pequeños grupos es decir donde uno vea un ser humano que tenga un don oye decirle utiliza ese don para ayudar a otro más y ahí comenzamos ya con la caridad católica la caridad cristiana y en eso ahí comienza uno a meterle un poco lo que hacía San Pablo cuando llegaba a sus pequeñas comunidades que había San Pablo trabajador cuando estaba recuérdense cuando el hecho de las custiembres cuando él visitó a alguien que tenía custiembres o tintura de las de las pieles él trabajó así es decir todas esas pequeñas personas que saben hacer algo bueno y ayuda aquí en mi parroquia en Cartagena había un padre que ya se murió que se llama el padre Eduardo Montañez él murió el año pasado de 85 años el padre Montañez tenía una cuando él fue parroquia aquí él puso una estrategia muy buena con las personas jubiladas él decía y eso lo tomo de ese entonces estoy hablando de hace más 5, 6, 7 años atrás él decía las personas que están jubiladas nos pueden colaborar a la parroquia en hacer ciertas actividades sociales y eso atraía a ese grupo de personas que estaban retiradas que pronto se puedan sentir marginadas las metían otra vez en el rollo social y aunque usted no lo crea a veces eso traía a jóvenes y veían a personas adultas haciendo cosas lo que decía el profesor al principio es decir que los maestros digamos mayores con paciencia le enseñan a los más jóvenes pero también tiene que ser desde el trabajo y el trabajo social es decir jóvenes que tienen pronto aquí como el amigo Álvaro que es enfermero y tiene ciertas habilidades de de contra el sufrimiento físico hombre ayudar a personas que tienen esa habilidad para que conozcan a Jesucristo a través de ese trabajo hacia el necesitado eso es lo que quería comentar a los compañeros muchas gracias hablando por esto Javier sí gracias Víctor por tu exposición y también por el debate que se está viendo haciendo los participantes una pregunta muy concreta y volviendo un poquito a Europa porque con los dos colegas latinoamericanos nos vamos inevitablemente para allá pero mi pregunta es concreta ¿qué pasará en la Europa de dentro de 10 años cuando hayamos perdido al 90 y pico por ciento de los sacerdotes cómo puede ser el proceso digamos bueno la parte celebrativa o sacramental cómo crees tú que podrá llevarse a cabo en un contexto de este tipo me refiero muchas gracias Javier Cristófol hola buenas tardes yo quería hacer un dar un pensamiento y que Padre Codina me corrija o lo matice si lo creo oportuno y después un par de cosas a ver si me las puede comentar también bueno yo digo que pienso que no se puede dar de beber a quien no tiene sed porque si no los ahogamos es decir que si no hay una cierta inquietud para algo interior no hay nada que hacer porque es como dar perlas a los cerdos eso por un lado y eso por la experiencia que tengo como catequista y por las formas que hacemos bueno por un momento eso porque también pensamos que Jesús viene no los que están sanos como el médico que no va a los sanos va a los enfermos pues creo que nosotros tenemos que ponernos una buena dosis de humildad para entender eso eso es mi pensamiento y a ver si el padre Codina me lo matiza o tal y después quería decirle una cosa este cuadernillo se hizo antes de la pandemia se ha comentado algo del tema este y entonces aquí se comenta esto que queremos esta autonomía total y tal yo creo que con la pandemia nos hemos hecho muy dependientes nos han hecho dependientes a través del miedo y la iglesia al menos la parte que yo conozco de la iglesia de mi zona no ha sabido responder se ha cerrado en banda entonces estamos pagando ahora además las consecuencias de no haber gestionado bien la pandemia desde la iglesia y por último padre Codina usted habla también de la reinicialización con los ejercicios ignacianos yo le preguntaría también si conoce que supongo que conoce el movimiento de TSE para jóvenes como lo ve usted yo tengo experiencia con esto de hace años pero bueno a nivel local ahí se queda la cosa si me puede comentar esto como otra posibilidad gracias vamos a ver Orlando yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho que la práctica de voluntariado voluntariado una praxis que en el fondo sea evangélica evidentemente esto abre y prepara para un cierto acercamiento al evangelio y a Jesús y al misterio cristiano por tanto a mí me parece excelente y que la gente tenga estos voluntariados que a veces por ejemplo que vayan a un campo de refugiados de Asia o de África me parece a mí que estos son cosas que pueden ser realmente muy preparatorias o previas a una evangelización posterior Javier ¿qué será Europa dentro de 10 años? no lo sé yo creo pero aquí quizá me equivoco que la falta de sacerdotes y la falta de miembros en la vida religiosa en el fondo forma parte de un designio de Dios para que los laicos abran los ojos y se den cuenta que ellos son iglesia y que se ha acabado el que la iglesia son oscuras y las monjas o lo que sea sino que los laicos tendrán que asumir unas responsabilidades mucho mayor de las que ahora hemos tenido quizá será una iglesia menos sacramentalista una iglesia quizá más evangélica más comunitaria y de aquí surgirán las nuevas ocasiones a mí no me da ningún miedo yo creo que esto al revés ciertos intentos de paliarlo esto por ejemplo trayendo gente de América del Sur o gente de África a los seminarios y a la vida religiosa yo lo veo sumamente ambiguo por no decir negativo Cristófol yo creo que es verdad si no hay cierta inquietud no nada nada entonces yo diría lo que han dicho antes de los voluntariados y estas experiencias fuertes sí que pueden ser cosas que a uno le abran interrogantes o rendijas o lo que sea con la pandemia yo creo que sí quizá la iglesia no ha sido todo lo que tenía que ser pero también ha abierto otras posibilidades y es que la gente se ha dado cuenta que puede seguir las misas por internet y que bueno también se alimenta su vida espiritual con la palabra quizá no es una iglesia tan sacramentalista como habíamos hecho y quizá también la gente se ha dado cuenta que bueno también uno tiene que espabilarse uno tiene que espabilarse sobre los ejercicios y TSE yo creo que TSE es un buen camino de iniciación para los jóvenes la oración una cierta austeridad encontrarse con gente de otras culturas otras religiones cristianos de otras familias cristianas yo creo que es algo y el testimonio de los monjes de una sencillez y que están en Bangladesh yo creo que es algo excelente es decir donde hay una experiencia y un testimonio evangélico y allá surge la fe lo que decía Pablo VI nuestro mundo está cansado de maestros y lo que necesita son testigos o sea quizá hay un plus de palabra y lo que necesitamos es el silencio de un testigo un romero que muere la madre Teresa de Calcuta el de la curía que lo matan bueno lo que sea en Barcelona está la iglesia de Santana donde está la Vicky Molins que es hospital de campaña la gente allá come no sé cuánta gente voluntariados bueno yo estuve el otro día en una reunión del obispo de Lima una cosa fantástica fantástica nos salía en la mesa gente que venía de África porque se han creado un ambiente totalmente evangélico evangélico yo tengo por si acaso tengo dentro de pocos días cumplo 91 años o sea que muchas cosas que decir este 80 80 bueno esto para mí esto es con jóvenes todavía pues bueno si no hay nadie si no hay una pregunta ninguna aportación puedo ya la última palabra ¿hay alguien que quiera preguntar? así venga Guillem dale duro bueno yo he escuchado atentamente y como que me han puesto también en un taller próximamente sobre la renovación de la iglesia lo que me pasa con lo que vamos a preparar en mi taller de lectura que es sobre sobre John Shelby Spong y el tema es una iglesia un cristianismo un cristianismo nuevo en un mundo nuevo lo que me da escalofrío es pensar si estamos dispuestos a dar ese cambio necesario y urgente y aquí se ha hablado mucho de iglesia pero para iglesia creo que hay que cambiar muchos conceptos de los que tenemos actualmente por lo tanto lo que pido es que sigamos trabajando y también aquí la mayoría somos de los 80 para arriba como veo 80 hay 3 aquí presentes yo también y uno de 90 los demás más jóvenes quien panorama tenemos pero hay que ir con esperanza adelante gracias bueno yo creo que es verdad no podemos comenzar con la eclesiología hay que empezar con la iniciación al evangelio de Jesús buena nueva vale si no hay algo más la última palabra se la hace dar a Codina recordar que el grupo de trabajo la siguiente sesión es el 1 de diciembre de Guillem Rami que ya lo ha dicho sobre una iglesia nueva en un mundo nuevo muchas gracias Víctor y te damos la última palabra para que cierre tú mismo la sesión y verdaderamente ha sido un placer hablo en nombre mío y me atrevo a hablar en nombre de todos bueno yo la última palabra es repetir lo que he dicho que el espíritu cierra puertas y abre puertas y el espíritu no está en huelga ni se va de vacaciones y hemos de evitar los profetas de calamidades sino que dentro aunque no sepamos algo está naciendo muchas gracias Víctor pues nada hasta la próxima muy bien chao chao chau chau Gracias por ver el video.